Hola clase, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Ok, recuerdan la clase pasada, nos aprendemos sobre el presente y cómo usamos el presente. Entonces, ¿cuáles son ejemplos de usos del tiempo presente? Una frase. ¿Alguien tiene? Yo hablo español. Yo hablo español, muy bien. ¿Alguna más? Él baila el cumbia. ¿Él baila qué? Él baila la cumbia. Muy bien, muy bien. Entonces, hoy vamos a hablar algo nuevo que se llama el pretérito. El pretérito es el tiempo como usamos como se llama pasado. Entonces, cuando una persona dice el pretérito o el pasado, es la misma cosa. ¿Entienden? Ok. Entonces, nuestras objetivos para hoy son, puedo reconocer y utilizar eficazmente el tiempo pasado en español con verbos A, R, E, R y R. Y, número dos, puedo explicar eventos que sucedieron en español en el tiempo pasado. Y, finalmente, puedo usar el tiempo pasado para escribir un cuento corto. Entonces, vamos a ver este punto. Es un poco cómico, ¿no? Ok. Quiero que ustedes escriben cómo o qué está pasando detrás de la cámara. ¿Entienden? En el tiempo presente. Entonces, trabajan juntos con su compañero y escriban tres oraciones en el presente sobre qué está pasando detrás de la cámara. ¿Preguntas? Ok. ¿Muy bien? ¿Muy bien? ¿Ok? 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 ¿Sí? ¿Funciona? ¿Sí? ¿Pero qué está pasando con la persona detrás de la cámara? No, no el bebé. Oh. Ok. ¿Entiendes? Sí. ¿Bien? ¿Todos tienen tres? ¿Cuáles son sus ejemplos? ¿Una voluntaria? Ya. ¿Y si la persona está bailando? ¿Está bailando? ¿Bailando cómico o bailando cualquier tipo? Cómico. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿La persona está bailando? ¿Está cantando? ¿Cuál tipo de música? No sé. ¿Es un horror? Ok. Muy bien. Entonces, eso es que nos vemos en la clase pasada. ¿Entiendes? Ok. Ahora, voy a hablar sobre la diferencia entre el presente y el pasado. Entonces, ¿qué es la diferencia entre el pasado y el presente? El presente está ahora y el pasado está en el pasado. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Y cuándo necesitamos usar el pasado? ¿Con qué literatura? ¿Con qué? ¿Cuándo hablamos de ayer? Sí, ayer. ¿Qué más? Historias, ¿no? ¿Qué? Muy bien. Los periódicos. ¿Qué? Los periódicos. Sí, los periódicos de ayer, ¿no? Sí. Muy bien. Ok. Entonces, ¿por qué necesitamos hablar sobre nuestras experiencias, no? Y necesitamos hablar sobre nuestras historias. Y entonces, esos son los usos del pasado. Y entonces, la primera es, se utiliza para decir una secuencia de eventos que sucedieron. Entonces, eso describe los eventos en orden. ¿Entienden? Ok. El otro uso del pasado, algo que sucedió una vez y ya está completo. Entonces, algo que pasó ayer, está completo ayer, ¿no? ¿Entienden? Ok. Una cosa que es muy importante es que no se utiliza el pasado para hablar sobre eventos que son rutinas. ¿Qué son rutinas? ¿Alguien sabe? ¿No? Las cosas que hice todos los días. Sí. Cosas que son rutinas, son cosas que yo, yo hablo mucho, o yo como ejercicio, ¿no? Cada, cada día. ¿Entienden? Ok. Entonces, no uso el pasado para esos eventos. Entonces, para aprender del pretérito, pasado es el mismo, necesitamos saber la estructura. Entonces, esas son dos tablas de dos tipos de verbos. Un tipo de verbo es AR. ¿Qué es un verbo AR? ¿Qué conocemos? ¿Cantar? Cantar, ¿sí? Y que el otro tabla es para los verbos AR y IR. ¿Cuáles son los verbos? Un ejemplo de AR y IR. Comer. Comer. Escribir. Escribir, sí. Entonces, esos son los fines de los verbos. Cuando conjugar del pretérito. Hay excepciones a todas las reglas de gramática en español. Pero, vamos a ver ejemplos de eso. Pero, esa es una tabla que escribí aquí. Y, por su referencial. ¿Entienden? Ok. Vamos a ver. Esos. Ok. Voy a darles tiras cómicas con una pregunta. Entonces, miran a la tira cómica y me da que es cierto o falso. ¿Entienden? Ok. Entonces, en esta tira cómica, entregó el periódico al destino querido. ¿Entienden la pregunta? ¿Qué significa entregó? Entregó. To send. Yeah. To send or to deliver. Right? Entregó el periódico, this little thing, al destino querido. Destino querido significa desired place. Right? Entonces, ¿es cierto o falso? ¿Algo involuntario? Falso. ¡No olviden. ¿Algo involuntario? ¿Algo involuntario?